¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 El Festival Nacional de Lourdes de Escuela de Lourdes de Escuela de Lourdes El Festival Nacional de Lourdes de Escuela de Lourdes El Festival Nacional de Lourdes de Escuela de Lourdes El Festival Nacional 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 de Lourdes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos los años el Patronato Procultura en Veraguas selecciona un personaje digno de homenajear dentro del programa del Concurso Nacional de Violines Rufino de León. En el 2019, el último homenajeado fue el licenciado Isaac López Cárdenas, quien nos acompañó en nueve de las diez versiones del concurso como miembro del curado. En esta ocasión retomamos este personaje y lo traemos en remembranza con la siguiente participación. Los dejo con don Isaac López Cárdenas. López Cárdenas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!